¿Qué es la sociedad más equilibrada? Entonces eso más o menos es el mensaje que yo doy en inglés, en italiano, en español, y la gente me sigue por eso, porque entiende el trasfondo. Exactamente, es lo que mucha gente no entiende a veces, con violencia, con golpear a los demás, con llamar a... cree que eso es la solución. Y a veces, como dices tú, tú eres un hombre joven y sabes que la forma que tú dices es lo ideal, debería ser lo ideal. Que todas estas soluciones, todos los problemas que va a haber, se pueden solucionar conversando. Se puede solucionar no con momentos, cosas violentas, que dañen al tercero, que dañen a la familia, que dañen a otro. Porque si tú me golpeas, estoy dañándote a ti y estoy dañando a la familia. O yo golpeo. Y así, la gente no entiende. Hay muchos jóvenes que no entienden o se dejan llevar por otros apasionados que ya están pasados de muerte. Esa es mi idea, siempre digo yo. Claro. Bueno. 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 Gracias.